Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario y en el día de hoy vamos a estar haciendo este bonito maquillaje que ustedes ven acá se trata de la Katrina de Odette y decidí hacer este maquillaje como mi primer maquillaje para Halloween de este 2020 porque si aparte de una hermosa colaboración de Princesas Catrinas que yo no pude hacer en el momento pues que lo estuvieron haciendo entonces tenía como aplazado este maquillaje porque la verdad era una colaboración bastante, bastante grande y era muy lindo, muy lindo, todos los maquillajes quedaron espectaculares entonces yo quería hacer el mío así pues haya quedado por fuera de esa colaboración así que aquí lo tenemos y ya, sin más preámbulo y sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar bueno y lo primero que voy a estar haciendo es empezar con el cuidado de la piel yo aquí ya tengo mi rostro lavado, estoy usando esta espuma limpiadora de B2 de verdad me gusta muchísimo, se la súper recomiendo y lo segundo que voy a hacer es aplicar la yourself de Laura Sánchez y lo voy a estar aplicando como si fuera tónico la verdad este es un producto del que estoy enamorada, me gusta muchísimo este ya es mi segundo tarrito aquí está el primero, va a ser el segundo y la verdad sí me ha gustado mucho, siento que funciona muy muy bien pero me gusta mucho más usarlo pues como si fuera tónico tiene un olor delicioso y no sé pero creo que me encantan mucho los productos de Laura los productos de cuidado de la piel, siento que son muy 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 buenos entonces, mientras que absorben voy a estar aplicando esta es de una marca local, de aquí es un hidratante de labios y si me ha gustado mucho, huele muy rico es flamingo pink, tienen envíos nacionales para todo Colombia por si quieren y voy a estar haciendo el lado de, la catrina la voy a hacer para este lado y la princesa la voy a hacer para este entonces voy a estar haciendo mi cejita del lado de acá y esta también es de flamingo pink voy a estar tomando su producto, esto es como una pomada ya el impuesto de esta aguita, esta es de Dulce Bella es una aguita de rosas y con esto lo voy a activar y solo con un splash tiene, así que yo le hice dos y voy a estar peinando mi cejita y una hacia arriba voy a estar usando este primer de Dulce Bella y es así como se ve, es primera vez que lo voy a usar entonces no conozco su fórmula esperemos que me vaya muy bien con su fórmula vamos a aplicarlo voy a tomar esta brochita como no conozco la fórmula de esta sombra voy a estar tomando esta paleta de Pau y la voy a estar sellando con esta sombrita blanca y voy a estar tomando el color Amy para ir haciendo la primera parte que quiero hacer como un arco en esta parte de acá y por cierto estoy tomando una brochita así como en forma de lápiz no lo voy a llevar a esa lágrima la voy a dejar solo hasta allí y la voy a jalar hacia afuera haciendo como una pequeña curva acá al final y ahora voy a estar tomando el tono Tisha voy a tomar una brochita así planita pero pequeña para intentar difuminar estos bordecitos y voy a estar tomando el tono Gabriela este de acá para ayudarme a difuminar ese azul voy a estar usando este soft creme de Raquel en el color blanco para estar haciendo un corte de cuenca también es primera vez que lo uso no lo he usado antes así que vamos a ver como me va con él estoy tratando como de tomar lo que está aquí en la tapita para no tomar mucha cantidad pero sí es súper cremoso pues sí, siento que es bastante fácil de trabajar con esta crema está chévere voy a tratar de eliminar todo el exceso a ver si de pronto así me funcione mejor doy toquecitos voy a sellarlo con la sombra blanca de Kawai Princess no creo que desde el principio debía haber tomado esta paleta esta es Aurora Lights y aquí hay una sombra blanca satinada que yo creo que esta hubiera quedado mejor para haber sellado ese blanco pero bueno vamos a ponerla en este momento esta era la sombra ahora sí se ve lindo ay qué lindo estoy descargando acá mi brochita y para la otra partecita voy a estarle poniendo este azul satinado que siento que se ve bellísimo se ve súper precioso wow se ve súper lindo voy a tomar aquí en toda la puntica de la brocha si ves en esta brochita tienes como una puntica y lo voy a pasar por toda la orillita y vuelvo con el pincel lápiz no le he aplicado nada solo quiero voy a afirmar el color ay qué bonito me encanta como se ve qué lindo ahora sí me está gustando voy a estar usando este primer para glitter es de tono todavía no lo he acabado veo ya un montón con él y voy a aplicar voy a aplicarlo acá en esta intersección de estos dos colores para aplicar el glitter tengo varios azules en esta paleta es una paleta genérica no le puedo decir qué paleta es porque es genérica pero venía con todos estos glitter entonces ay no lo pude aguantar y la cumplí tengo varios azules acá el más clarito es este es un color casi hielo pero creo que el que le va a quedar lindo puede ser uno de estos dos aunque este es un poco más neón un poco más agua le voy a aplicar este de acá a ver que no vayamos a hacer un desastre un desastre Y así voy a aplicar el... Allí ya se está arreglando lo que quiero. Y en la parte de acá adentro, si me toca aplicar un poquito más de primer, pero un poquito no voy a aplicar mucho. Y con otra brochita, con esta voy a estar aplicando el color blanco. Y en la parte de acá adentro, si de pronto no consiguen esa paleta, porque pues lo que les digo, acá dice Romanky y Glitter Party, pues dice acá los ingredientes, bueno pues el Drip Free, pero pues yo no le veo como tal una marca, no sé si Romanky sea una marca. Bueno, les puedo decir que en esta paleta de Amor Ops, esta de Bluepots, hay varios colores, sino que no he querido usar este azul porque ya en verdad se va a acabar. Está este, está este azul y está este, este que es como un color morado, así blanco. Ahí pueden conseguir colores muy similares para este maquillaje. O pueden usar glitter suelto, yo por acá por ejemplo tengo este azul de Dolce Bella. Y este es un glitter suelto y este es en la color azul, miren. Entonces no necesariamente pues tienen que ser los de esta paleta, sino que yo quería ver qué tal, qué tal me funcionaba esta paleta y después de eso voy a estar limpiando mi rostro para hacer la parte de la piel y hacer la parte de lo que vendría a ser la catrina. Ah, y voy a aplicar las pestañitas postizas. Bueno, aún no aplico pestañas postizas, voy a estar usando este corrector. Y este es el corrector Resits de Vogue, es un corrector bastante clarito. Acabo de caer en cuenta que estaba esperando a que secara lo que apliqué en la cejita y no la he maquillado. Voy a estar usando esta pomada de Sammy, esta es en el tono número 2 y lo que yo hago es primero como tratar de calentarla aquí y luego la descargo en esta parte. Y... 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 Yo no... Ustedes saben que yo no marco tanto la ceja, solo un poquito allí, que hay como un huequito. Voy a tratar de tapar ese huequito. Y ya. Bueno, les cuento que se me acabó la base y solamente tengo esta base de Ame, que esta es una base de baja cobertura. Me están escribiendo. Es una base de baja cobertura, está en el tono Sunset 03, dice cobertura ligera, pero no tengo más bases y no he comprado base. Porque la realidad es que yo no uso bases sino para maquillarme aquí con ustedes, ya hace rato que no lo hacía y ya acabé la otra base. Y yo no soy, o sea, yo soy de las que compra más que todo productos para el cuidado de la piel, últimamente, sinceramente, últimamente. Y paletas. Soy fanática por las paletas, pero estoy tratando de controlarme y no comprar tantas paletas o ya no comprar más. Pero, pues, cosas como base casi no compro. Entonces, pues, vamos a hacer este maquillaje con esta base ligera porque de verdad no tengo más. O sea, no hay de otra. Y ya veremos cómo nos queda. Bueno, lo quiero aplicar mucho para el lado de acá porque creo que para el lado de acá voy a estar usando... Ah, bueno, no, sí, sí. Sí le voy a aplicar, ya recordé por qué. Vamos a aplicarla. Bueno, aquí tengo un granito. Vamos a estar aplicando el corrector. Este es de Dulce Vela. Y hay como un verde azul ahí. Y vamos a estar aplicando ese verde azul en mi granito. Para que nos ayude. A camuflarlo un poquito. Y voy a aplicar una segunda capa, por lo que les digo que es de cobertura ligera. Lo bueno es que esta base se deja construir, entonces... Podemos aplicar una segunda capa. No pasa nada. Ya lo arreglamos. Bueno, voy a contarles la verdad. La verdad es que siento que estos colores azules que están allí, siento que de así ya faltan el azul de ojo. Yo sí que me aplico ese azul, entonces voy a estar aplicando allí, ya que la embarré. Vamos a aplicar ese azul de ojo allí. Mira, 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 mira. No quiere curir. Ah, no, algo. Ahí ya como que cubrió Amigos no pasa nada Recuerden que esto es un maquillaje de fantasía Por aquí me quedaron volando algunas escarchitas Pero es de fantasía entonces No le voy a No le voy a botar tanta corriente O sea Bien, vamos entonces a hacer La parte de la catrina Y la catrina La catrina de Ode Es bastante, bastante Interesante porque Pues esa catrina De Ode, voy a estarles dejando La imagen en pantalla Esa catrina tiene un cisne Entonces Como se ve de lindo Entonces esa catrina tiene un cisne Así que vamos a dibujar El cisne Y vamos a ver como me queda Todo este asunto Y esa super ceja Todavía Vamos a intentar ponerle un poquito De correctora a esa ceja A ver Porque esta super Super negra Y esa parte tiene que ir Esa parte Pues No va para nada negra Va blanca Entonces vamos a tratar de cubrirla un poco Yo creo que ahorita Con la cremita blanca Se termina de cubrir Entonces A ver Les hay una suerte A ver Entonces Voy a hacer primero Esta parte de acá abajo Lo que pasa es que Bueno esta parte de mi piel Es que ya está un poquito Así como Gelatinosa Holandita Entonces acá toca hacerlo así Con mucho cuidado Ok Ok Fíjense como la parte durita Se traza super fácil La línea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer No La verdad Esta parte de acá arriba No me gustó mucho La parte de acá abajo Siento que sí Está Bien Pero esta parte de acá arriba No Entonces voy a borrarla y a tratar de hacerla un poco mejor Ahora voy a borrarla y a tratar de hacerla un poco mejor Ok, no sé si se alcanza a ver allá a cámara Pero entonces vamos a empezar a rellenar para que vaya tomando la forma de cisne Yo para recordar un poquito de la imagen voy a verla nuevamente en mi celular y ya vengo a hacer esta parte Bueno amigos, estuve mirando la imagen y el cuello es muchísimo más largo O sea que aquí no estaría de esta forma Tengo que bajarla muchísimo, muchísimo más Yo no sé si les vaya a editar este video o no Porque no sé si a ustedes les gusta solamente el procedimiento como tal O les gusta ver también que uno pues para lograr el maquillaje la verdad es que se equivocan varias veces Pero aquí estamos volviéndolo a intentar Entonces tal vez este maquillaje vaya a quedar bastante largo pero pues voy a tratar de subírselos con muy poca edición Para que ustedes vean todas estas cositas Y si no les gusta me lo cuentan en los comentarios y me escriben No Mario, no Mario solamente déjanos las cosas cuando te salen bien Lo demás omítelo ¿Listo? Ustedes me dicen, espero ahí en sus comentarios saber ¿Qué opinan ustedes? Entonces, bueno pues lleva como desde por acá Así, ok Y eso tiene como una colpita Y luego desde aquí sale una parte así redondeada Si no es que no se alcanza después la parte en fin del lateral de la muñeca La de la princesa Entonces vamos a dejarla así Y hacia acá Baja más Obviamente la muñequita ahí en la imagen Tiene una carita un poquito más larga que la mía Entonces ayuda Ayuda a que el dibujo se vea mejor Baja bien hasta acá Ahí Ahí No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tiene algo como acá. Y aquí va lo uno. Y ya otras decoraciones que tiene adentro. Sería algo así. Tal vez no me esté quedando perfecto, pero más o menos. Ahí vamos. ¿Listo? Bueno, voy a volver con la cremita de Raquel. Con esta, la soft cream. En el color blanco. Y vamos a empezar como a rellenar. Este bonito cisne. No sé ni por dónde empezar. Acabo de ver algo. Un detalle bien, bien, bien interesante. Voy a limpiarla. Ya les cuento por qué. Por acá tengo este primer. Que es para rellenar poritos. Y yo tengo bastante textura. Entonces, voy a estar rellenando. Y yo creo que además de todo, la base que me apliqué, pues ya se corrió. Entonces, esto es como para que me ayude un poquito. Y este primer, en verdad, es una belleza de primer. Yo siento que hace un excelente trabajo. Vamos a dejarlo secar un poquito. Bueno, entonces aquí vamos a estar ahora sí. Que ya se secó el primer. Vamos a estar dibujando. Ok, voy a quitar el murcielaguito. Recuerden que tenemos video de esos galetes por si les gustan las manualidades. Esos galeticos los hicimos en el canal. Estoy peinando los palitos hacia adentro. Para que la pintura me quede hacia adentro. Y ahorita los vuelvo a sacar. Bien. Aquí queden para que queden más blanquitos. Y aquí le voy a dar otra capita más. Porque mi cejita es bien negra. Esperar que se seque y le doy otro poquito más. Y mientras tanto voy a buscar con qué limpiar esta partecita de acá adentro. Bueno, vamos a pintar la parte de lo que es esta partecita de aquí arriba que va en amarillo. Y para eso vamos a estar usando este subcreme. Este es en el color amarillo. De Raquel. Y voy a tomar solo lo que está acá en esta parte. De aquí prácticamente no gasté nada en el interior. Casi todo este blanco lo hice con lo que está acá en esta parte. O sea que rinde muchísimo. Rinde un montón. Y eso me gusta bastante. Estoy tomando un pincel bastante finito. Y tomo, pero al mismo tiempo sí descargando en esta misma tapita. No sé cómo llamarle plastiquito. Y bueno. Y vamos. ¿Ven lo que les digo? Pues prácticamente no tomé nada. Y todavía tengo ahí en la brocha. Y para la parte del pico lo voy a estar haciendo con este dorado. También es de Raquel, el subcreme dorado. Y vamos a estar haciendo con este dorado. Este es un color dorado como cobrizo. Es sumamente hermoso. A ver, descargo porque siento que tengo mucho en el pincel. No sé, se me ocurre que les podemos hacer con este doradito. Que podemos hacerle como una coronita. Aquí. Qué bonito. Bueno, voy a estar sellando el blanco que acabé de aplicar con el mismo color de esta paleta, Aurora Likes. Vamos a estar aplicando el color blanquito por todo el cisne, por toda la parte blanca. Bueno, para la siguiente parte necesitaba un color verde. Lo curioso es que Raquel acaba de sacar un color verde que está divino, pero yo no alcancé a comprarlo para este video. Pero sí lo voy a comprar, solo que para ahí. En este momento pues no lo alcancé a comprar. Entonces mezclé amarillo y azul. Y me salió este verde que pues no está tan bonito como... No está tan lindo como el que ellos sacaron, que de verdad sacaron un verde súper lindo. Pero yo creo que me va a funcionar. Entonces vamos con la siguiente partecita. Vamos a mirar la imagen de internet. Es que... Como que me pierdo. Bueno, y para los que están en Colombia y de pronto les interese, Raquel está haciendo un concurso usando pues sus productos de Raquel y todo el tema. Les voy a dejar en la cajita de descripción el Instagram de ellos para que vayan y participen. Está súper chévere, tienen bastante tiempo para participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para la parte que resta, hay un color allí como verdecito muchísimo más pálido. Yo voy a estar usando este color que está aquí en la paleta de correctores de Dulce Bella. Tengo esta paletita de BH Cosmetics y por acá hay unos verdecitos así bastante claritos. Entonces vamos a ver cuál de estos me ayuda a sellar. ¡Suscríbete al canal! 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 de elevar gear, aquí en lo que es la parte de la línea del agua y en el otro ojito voy a estar usando electric que estoy acá bueno así es como va quedando el lado aquí del cisne con unos detallitos vamos a estar completando el otro lado que todavía me falta vamos a estarlo sellando, voy a estar usando estos polvitos de tonos y esos son de la línea Sport y voy a estar sellando toda esta parte de acá que no lo había sellado toda la parte de la base y voy a estar usando esta brochita, esta es de Dude Color, la de número 04 y voy a estar usando a un mist con contorno de beast yo sé que definitivamente ya lo tengo que cambiar, se los he hecho todos los días donde he comprado otro entonces me voy desde acá ¿qué contorno me recomiendan? por cierto ustedes, ¿qué contorno me recomendarían? aquí está el otro mucilaguito ahora pero no enlumbrarlo junto he en la parte de abajo до Bueno aquí ya terminé Hace la parte del contorno Y se le acabó La memoria a la cámara Entonces pues en lo que me paré Hacer todo este tema De descargar la memoria Pues me fijé que no se veía como muy bonita Esta parte de la ceja Incluso pensé en hacerlo fuera de cámara Pero pues lo voy a hacer acá Y la ceja la voy a dejar verde también Porque no se veía bonito O sea yo vi Y no se veía bonito El blanco no cogió en la ceja Definitivamente no me cogió O sea o si se veía blanca Pero se veía feo no sé Entonces voy a ponerle el verdecito Voy a subir Y lo mejor es que queda el cuello Más delgadito Le queda el cuellito más delgado Al cinto Entonces Afortunadamente me había quedado Aquí mezcla del verde Entonces voy a estar haciendo esto Subiendo el verde Con el verdecito más del verdecito En la cajita más del verdecito No se veía En la cajita más del verdecito En la cajita más del verdecito Voy a subir voy a estar usando la paleta de kawaii princess voy a tomar primero Tisha y lo voy a llevar acá juntito al lagrimal y luego voy a estar tomando Amy que es el color más oscuro algo que me gusta hacer mucho con esta parte de acá abajo como para adelgazarla un poco porque pues ahí ustedes ven que quedó como gruesita es coger con estas esponjitas redondas polvito y con este polvito y con esta esponjita me voy para acá y lo voy difuminando no sé, siento que queda muchísimo mejor entonces ya una vez visto esto si siente que quedaron como residuo pues lo limpia y ahora sí me voy con la parte de rubor para el rubor voy a estar usando esta paleta de floral blue de BH Cosmetics y esta paleta es hermosa de verdad me encanta voy a estar usando este color que es un poco más duraznito y voy a intentar que se que se funda un poco con el contorno va a estar usando la paleta Moods el iluminador mamacita y yo creo que ustedes ya se lo veían venir va a estar usando mamacita y lo voy a tomar con la misma brocha por el otro ladito y lo aplico ahí encima ay que lindo mamacita es mamacita me encanta vamos a ponerle un poquito de brillo a el cisne yo siento que le falta brillo entonces vamos a estarle aplicando quemas y la voy a estar aplicando con este pegante duo que es para pestañas postizas aplico una gotica muy pequeña estoy aplicando pues quería aplicar pestañas postizas pero no pude estoy aplicando la pestañina voy a aplicar en la parte de abajo y ahorita vuelvo a intentarlo de las pestañas postizas ok ahí la aplique un poquito de glitter aquí al piquito acá en la parte de adentro y vamos a aplicar pestaña pestañina en la parte de acá abajo pues quería como con este glitter hacer como unos puntitos en en esta parte verde pero está como ya como que lo he gastado ya mucho entonces ya casi no me deja trabajar este es un glitter se llama Lideal estuve mirando la foto y resulta que Odette tiene más rubor tiene se ve muchísimo muchísimo pues como toda como toda una bella princesa tiene bastante rubor y un poco más rosado entonces voy a estar aplicando este colorcito que es más rosado un poquito más acá ay ya siento que quedó demasiado rosado demasiado demasiado siento que se pasó de rosado voy a quitarle un poquito con la esponjita de los polvos tomo un poquito de polvo y lo mermo un poquito ahorita nos vamos con el tema del labial y voy a buscar un labial a ver cuál será que se me parece más entonces la mitad es labial y la otra mitad son dientes voy a estarlos haciendo con gotcha de L.R. gear vamos a hacer una cosa a pintar los labios de aquí para acá verde y vamos a tomar el plumón de mis a ver si me ayuda un poquito definiendo los dientes miren como mis no sé por qué con lo que me queda todavía tengo pintura de esa mezcla que hice hice un poquito muy poquitico me quedaron más dientes abajo que arriba me quedó chueca la catrina ay no puede ser vamos otra vez con el plumón a ver voy a intentar ponerle un poquito de cenero de la paleta de la paleta de kawai princess hay un verde que es un verde limón con el neón entonces voy a estar tomando ese verde para que no me quede como el mismo color todo como un contraste y hoy no me quisieron funcionar gotcha de mis super favoritos no me funcionó quién sabe qué pasa bueno amigos y así es como ha terminado este maquillaje me tocó terminarlo pues fuera de cámara porque arreglé esta parte de aquí de los dientes porque no me gustó cómo se veía lo estuve haciendo con este delineador de bock este tiene este pincelito así no tenía otro pero no tenía plumones porque ya me los había gastado y esto para mí es sumamente difícil difícil esto es muy difícil hacerlo con esto lo dañé y lo arreglé y lo arreglé en serio me desmoré muchísimo haciendo esto fue lo que menos me gustó del maquillaje pero ahí está y para el labial estoy usando este que es brown sugar y este es de sammy y este labial me parece sumamente hermosísimo me encanta y apliqué pestañas postizas estuve aplicando estas son unas pestañitas que dicen protesing lashers miren por acá están vienen un paquetico de tres son estas que están acá estas son las que estoy aplicando también me desmoré una eternidad aplicando las pestañas postizas o sea mejor dicho una cantidad y estuve aplicando estas florecitas no tenía más florecitas pero si tenía estas plumitas blancas y me parece pues como la temática es de cisne pues que se ve súper bonito con esto entonces básicamente las florecitas están sujetando las plumas o sea si ustedes ven allí no he hecho ningún moño aquí no me digan creo que no les enseño nada acá está simplemente cojo las plumitas así y me lo pongo acá en el cabello y con esas florecitas que ya vienen listas ya las venden las usan mucho para las coronas de la primera comunión entonces envuelvo listo eso fue todo lo que hice esa fue la forma en la que puse estas plumas y pues así quedó este bonito maquillaje yo espero que de verdad les haya gustado muchísimo 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 este video va a ser sumamente largo porque voy a editarlo muy poco para que ustedes puedan ver también todo lo que uno se equivoca haciendo un maquillaje yo sé que no soy la mejor haciendo maquillajes pero pues aquí hacemos el intento de crear algo y yo espero que de verdad les haya gustado muchísimo mi Katrina de Ode aquí se las voy a presumir siento que me quedó faltando aplicarle un poquito de glitter a este lado o aplicarle algo al lagrimal porque está muy simple voy a aplicar este glitter blanco acá recuerden que ustedes no tienen que tener para nada esta paleta por favor lo que ustedes tengan yo siento que definitivamente si le hacía falta ese brillo allí como raro pues se me cayó un poquito para acá listo y ya ahora sí creo que hemos terminado con este maquillaje espero que espero que les haya gustado muchísimo muchísimo muchísimas muchísimas gracias por ver yo les mando un beso gigante y déjenme en los comentarios ustedes que les gusta más los videos sin editar los videos sin editados así a las carreras como les gusta más que grabemos videos cuéntenme allí en los comentarios espero que de verdad les haya gustado muchísimo me divertí muchísimo haciendo ese maquillaje y ya dejo de hablar los veo en el próximo video les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 Gracias.